Vivo sin vivir en mí Vivo sin vivir en mí Y tan alta vida espero Que muero porque no muero Vivo ya fuera de mí Después que muero de amor Porque vivo en el Señor Que me quiso para sí Cuando el corazón le di Puso en él este letrero Que muero porque no muero Esta divina prisión Del amor en que yo vivo Ha hecho a Dios mi cautivo Y libre mi corazón Y causa en mí tal pasión Ver a Dios mi prisionero Que muero porque no muero ¡Ay! ¡Qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! Esta cárcel Estos hierros en que el alma está metida Solo esperar la salida Me causa dolor tan fiero Que muero porque no muero ¡Ay! ¡Qué vida tan amarga! Donó se goza el Señor Porque si es dulce el amor No lo es la esperanza larga Quíteme Dios esta carga Más pesada que el acero Que muero porque no muero Solo con la confianza Vivo que he de morir Porque muriendo el vivir Porque muriendo el vivir Me asegura mi esperanza Muerte Do El vivir se alcanza No te tardes Que te espero Que muero porque no muero Mira que el amor es fuerte Mira que el amor es fuerte Vida No me seas molesta Mira que solo me resta Para ganarte Perderte Venga ya la dulce muerte El morir Venga ligero Que muero Porque no muero Aquella vida de arriba Que es la vida verdadera Hasta que esta vida muera No se goza Estando viva Muerte No me seas esquiva Viva muriendo primero Que muero Porque no muero Vida ¿Qué puedo yo darle a mi Dios Que vive en mí Si no es el Perderte a ti Para merecer ganarle Quiero muriendo alcanzarle Pues tanto a mi amado quiero Que muero Porque no muero